Bienvenidos a este su canal, a otra cara de la nación, amigos, ya sabemos quién fue quien está advirtiendo a Andrés Manuel López Obrador sobre su vida, sobre su vida política y también sobre su familia, pues ya tenemos al culpable de esa persona que filtró la información, que filtró los videos y que todavía tiene más en contra de Andrés Manuel López Obrador y su hermano Pío López. ¿Quieres saber quién fue? ¿Qué es lo que está buscando? Esto sí es el preocuparse y creo que se tienen que tomar cartas en el asunto. Quédate aquí en tu canal. Y arrancamos directamente con la información, pero antes quiero hacerles la invitación a que vayan al nuevo canal El Ojo de la Nación para que se suscriban, den like, comenten, compartan y así podamos llegar a más mexicanos. Nos recuerden, amigos, que ahorita con todo este tema de censura por medio de varias instituciones que quieren callar a los youtubers, que quieren callar la verdad, pues nos hemos dado la tarea de abrir estos nuevos canales para que ustedes tengan la información de último momento en sus manos. Así que vayan, suscríbanse, El Ojo de la Nación, les voy a dejar en el primer comentario el link del canal para que nos apoyen así como lo hicieron con la otra cara de la nación. Entonces pasemos ahora sí con el señor Cabeza de Vaca. Después de las advertencias que le hizo Andrés Manuel López Obrador en su propia cara, nos hemos dado cuenta y salieron nuevas verdades sobre que fue él quien difundió los videos de su hermano, Pío López Obrador. Al parecer la venganza ha sido fuerte por parte de Cabeza de Vaca al presidente de México. Vamos a ver qué es lo que nos dice la información. Tenemos la nota, dice aquí como primera, a filtración del norte, dice apuntan al norte y a la cabeza de Vaca en filtración de los videos contra el presidente. Y tanto va el cántaro al agua, dice cada vez hay más información que llega a Palacio Nacional sobre quién filtró el video en el que aparece Pío López, hermano del presidente, recibiendo dinero por la campaña del 2018, de manos de David León, ex encargado de protección civil. Dice la versión de León es que como los videos de Lozoya implicarían a los gobernadores panistas, Pásquez decidió intimidar a León para avisarle que saldría este material del hermano de AMLO. Nos dice a continuación que los bien entrados aseguran que los operadores del mandatario no han hecho nada todavía porque están en el proceso de confirmación, pero han encontrado huellas que llegan a uno de los estados del norte del país. Como sea, León dejó en claro en los pasillos del Palacio Nacional quién es su principal sospechoso. Se trata de Bernardo Pásquez Méndez, un empresario tamaulipeco que años atrás era socio de la consultora de David León. Ambos trabajaban para Manuel Velasco. Pásquez tenía acceso a estos videos que registraban en la propiedad de León. El problema, según León, es que su socio prefirió apostar por su relación política con el panismo mientras León tomó el atajo hacia la 4T como hizo Velasco. Ahí la sociedad se perdió. Aquí lo interesante es que ya se sabía que se iba a filtrar este video. De hecho, pues ustedes saben que hubo una advertencia del mismo Cabeza de Vaca hacia Andrés Manuel López Obrador el día que fue a Tamaulipas, perdón, y estuvo en la mañanera y la Ciudad de México pasó desapercibido, pero en Tamaulipas se volvió el gran tema en las redes sociales del viernes la advertencia del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca al presidente Andrés Manuel López Obrador. Durante la conferencia mañanera de ese jueves en Reynosa, se dio en el contexto de un mensaje cifrado donde la denuncia del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya fue el pretexto para esconder que su agravio es contra el mandatario. Por eso le dijo a López Obrador que mejor que nadie sabía que en la lucha por el poder entre más poderosos son los adversarios, más fuerte la ofensiva, para luego pasar al fondo de su advertencia. Ahí les va. Los voy a leer en palabras textuales. Aquí en Tamaulipas, presidente, nos juzgamos todos los días la vida, dijo García Cabeza de Vaca. Pero eso a los adversarios les tiene sin cuidado y andan allá muy campanantes en la Ciudad de México conspirando en cómo debilitar a un gobierno. Quieren sacar raja política porque van a venir las elecciones del año que entra, pero estos son tan irresponsables que no entienden que aquí ese tipo de politiquería cuesta vidas. Así que no se puede jugar a hacerle al político porque ese tipo de ataques ponen riesgo a mucha gente y a la política. La política no puede ni debe ser así. Ahí está la advertencia. Porque ese tipo puede poner en riesgo a mucha gente y a la política, refiriéndose a Andrés Manuel López Obrador. Entonces, el primero ya fue el video. Sabemos que tiene relaciones con grupos delictivos, que vamos a escuchar aquí a continuación un audio en donde lo reafirman. Escuchemos. Ser de buena fuente que recibió apoyo para su campaña con sus hermanas, sus hermanas, sus hermanas, por parte de los mandatos de los hermanas Toro. Escuchemos la primera parte de ese audio. ¿Tu nombre? ¿Tu nombre? Raúl León Castillo. ¿El nombre del gobierno? Raúl León Castillo. ¿El nombre del gobierno? ¿El nombre del gobierno? ¿El nombre del gobierno? Francisco Ferrería. ¿Qué es la primera parte de la guerra? ¿Quién es el compromiso con la mañana? No, 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 no. Ahí está ya la información, ¿no? Desde ese entonces, desde que fue alcalde, tiene nexos con los grupos delictivos. Ahora veamos cómo también está involucrado con proteger a estos mismos grupos delictivos porque tiene a los policías cuidando a los delincuentes. Nos dice aquí en la entrevista donde una persona que se encarga de defender los derechos humanos ha sido brutalmente advertido sobre su vida por el mismo gobernador de Tamaulipas y por la misma gente que trabaja para él. Escuchemos. Desde pocos de incendios se han realizado denuncias y pues eso es lo que a mí me ha sorprendido porque ya en manos de quién está el Estado realmente. Si la misma autoridad que se supone que da protección no acude a los llamados de auxilio, sino que va y se pone del lado de los delincuentes, ahora en el ámbito federal se le han hecho llamadas a la Guardia Nacional, se han realizado denuncias y pues dicen que lastimosamente la respuesta es que no es jurisdicción de ellos, eso es una responsabilidad del Estado. Y pues bueno, lo que ha logrado hacer cabeza de debate, la verdad es que yo se lo agradezco, amigos. Yo agradezco que salga toda esta información. Para mí, yo creo que ni para el presidente es una advertencia el sacar los videos de Pío López Obrador. Creo que al contrario, se agradece que sigan sacando la corrupción en México porque como dijo el presidente de este país, no se va a permitir a una sola persona, así sea su hermano, así sea su hijo, así sea su esposa, no lo va a permitir. Entonces, señor García Cabeza de Vaca, que sigan sacando más videos para saber la verdad. Le están haciendo un favor al pueblo y le están haciendo un favor a Andrés Manuel López Obrador y también a la Unidad de Inteligencia Financiera porque en este país ya no se va a permitir corrupción, ya no se va a permitir que nos roben aún más de lo que ya hicieron otros partidos. Y creo que el presidente lo tiene bastante, bastante claro. Entonces, que no empiecen con politiquerías, que no empiecen con esas advertencias porque, amigos, de verdad, que están haciendo un favor a la nación. ¿Por qué? Porque vamos a ver ahora cómo a pesar de todo esto, pues ya se dijo que los senadores presentan denuncia contra el hermano. También la Unidad de Inteligencia Financiera investigará al Pío López. Dijo que no será distingos con Pío luego de que fuera captado recibiendo dinero. Como lo pidió el presidente, no se va a hacer ningún favor a nadie. Las cosas como son. Y también dijo Muñoz Ledo que los videos de Pío López Obrador a comparación de lo que recibieron con Odebrecht no es nada. Dice, el legislador aseguró que los videos del Pío y de David son una minucia comparada con el caso de Odebrecht. No pueden decir que están en el mismo nivel de corrupción porque en lo absoluto. En lo absoluto. Claro, está mal. Estuvo mal lo que se hizo. Ahí están las pruebas. Ahí están los videos. Y se tiene que investigar y que caiga quien caiga, como dijo López Obrador, como dijo Felipe Calderón. Pero no pueden hacer una comparación con lo que recibió Emilio Lozoya, con lo que recibió Ancira, con lo que recibió Peña, Calderón, Fox, Salinas y todos los demás expolíticos que, bueno, sabemos perfectamente qué fue lo que hicieron. Pero bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. No olvides dejarme en los comentarios todo lo que opinas. Mi nombre es Carla Luna para La Otra Cara de la Nación y nos vemos hasta la próxima.